¿Qué es la atención de los pacientes de 70 en adelante? ¿Qué es la atención de los pacientes de 70 en adelante? La sala A y la sala B, donde tenemos el grupo como es la vacunadora, el registrador y el que sube la información al covímetro y a PAI, que es donde queda registrada efectivamente el proceso de vacunación. ¿Qué es la vacunadora? debe demostrar, la vacuna que estamos colocando en su momento se llama Sinovac, entonces uno le muestra al paciente, el frasco debe estar lleno, ella le educa, le da información sobre la vacuna y adicional muestra y permite que esa persona o acompañante se deje grabar y eso por seguridad, para evitar cualquier inconformidad por parte del usuario. Ayer nos pasó con un paciente que había tomado, y pues lo que dice la norma es que ojalá no haya, o sea que haya pasado por lo menos más de 48 horas sin haber ingerido alcohol, entonces él ya había hecho todo el proceso, pero el señor no había informado eso, cuando la vacunadora fue a ponérsela, pues ella sí verificó esa información y pues por esa razón se le explicó y se le citó para otro día, porque pues la idea es que no haya ingerido alcohol. Nosotros hacemos como un proceso de que se hace la vacunación y se deja al paciente como en observación entre 15 a 20 minutos, si dentro de esos 15 a 20 minutos el paciente ha evolucionado bien, él se da salida, de lo contrario se queda y aquí hay un médico a cargo que debe revisarlo y él es el único que determina si se puede ir o no. Por la difusión que tienen a través de las redes sociales, la alcaldía, vimos la publicación donde están los megacentros, entonces ya hoy reservamos el espacio y pues él me dijo que quería venirse a vacunar, no pues al momento sí tenía sus dudas por las especulaciones que se tienen en redes sociales, pero ya el día de ayer me manifestó que quería vacunarse y pues acudimos al día de hoy. Me ha parecido muy organizado todo, pensé que esto iba a ser más largo y no, le indican todo a uno muy bien, me parece que la cosa está muy bien organizada. Siempre lo tenía claro que digamos a mí me da el COVID y posiblemente si me puede llevar de una, en cambio la vacuna pues me da una esperanza por decirlo así. Ah, no, para yo cuidarme bastante con este, con este cuento, es mejor para que uno, evitar uno esa enfermedad, que hay responsabilidad para los demás, claro, para ayudar a la demás gente. Como yo soy de la, yo soy la persona más de la casa más de edad, entonces, a mis nietos y mis hijos. Hace días estoy esperando que la EPS me llame y nada, que me llamaba, entonces me vine para acá. No, porque es que ya, la familia no está ya tan, como tan unida, siempre están uno, uno, hoy uno y mañana el otro y entonces ya no nos reunimos todos juntos, eso hace falta. Claro, es muy bien, porque es un medio de, de favorecernos, de, un medio para que haya menos contaminación, menos, se expanda más esta virus, medios que dan, el Señor pone en la mano de los médicos, de la gente, les da la inteligencia y les da la sabiduría para que hagan estas cosas para el bien de la humanidad.